Hola, hola familia y amigos, ahorita vamos, aquí voy con mi hermana, vamos a ir a la feria campesina que se realiza aquí en Ibagué, en el parque Murillo Toro. Les vamos a mostrar muchos productos deliciosos que se cosechan aquí en esta tierra tan fértil en Ibagué, Tolima. Esto es lo que normalmente, ¿cómo es que se llama? Esto se cultivo en el patio, ¿se acuerda? Buenas, ¿cómo se llama esta fruta? Se llama así. No, 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 no. Mi favorita, la prehicoa. Miren estos plátanos de tan grande. Malenzuela. Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí me encontré con un super amigo también, que es creador de contenido digital. Como tal, tenemos un cultivo de orellanas. Y en el futuro, ¿cómo estás? Sí. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Miren lo que vamos a tomar Vamos a probar chicha de arracacha Es super fuerte Tiene un saborcito raro Pero que explica Pero si es fuerte Yo diría que es porque es borracho Si, total Y esto fue el mercado campesino Recuerden que ustedes a todos ellos A todas las personas que acabamos de grabar Y a estos productos deliciosos Los pueden encontrar todos los domingos En la plaza de la 28 En el segundo piso Hemos llegado al final de este video Recuerden seguirme en las redes sociales Muchos besos para ustedes Hasta pronto